En todos aquellos que buscan el escenario público no solamente para ganarse la vida, para regalarle en el mejor sentido también de Botero una esencia de creatividad en un lugar que pasaría desapercibido, que puede ser una acera, puede ser al lado de una ventana, pero ese artista puede decir aquí estoy yo y le estoy dando vida a esto. Lo que he visto en los artistas es el deseo de superación y ese deseo de siempre decirle a la administración y a los privados es que nosotros somos la vida de las calles, nosotros somos el colorido de los parques, somos nosotros los que le damos vida y algo que me parece muy emocionante y también pensar en las gracias es que las calles tienen una cantidad de habitantes que cuando ven a un artista, lo digo porque tenía la oportunidad de estar en la escultura y yo al parque y llegan los chicos que están interpretando un tema y se me conmueve el alma de ver a estos habitantes de calle, consumidores de alcohol y de otras sustancias como lloran, como se conmueven de ver esa tarima y a esa artista ahí llevándoles ese momento de felicidad y yo digo que eso es muy bueno.